Estoy en San Francisco, una ciudad famosa por sus tranvías, Alcatraz y el impresionante y hermoso puente del Golden Gate. Pero además, esta es una ciudad situada directamente entre dos de las fallas más activas de América. La falla de Highward se encuentra a 80 kilómetros al este del centro de la ciudad. La de San Andrés, apenas 9 kilómetros al oeste. Y el puente con más tránsito de la zona, el puente de la bahía de San Francisco, Oakland, discurre justo entre las dos. En 1989, Loma Prieta golpeó a San Francisco. Un terremoto de magnitud 7,1 destrozó la ciudad. Interrumpió la final de béisbol, mató a 62 personas y dejó el tramo oeste del puente de la bahía, el tercer puente con más tráfico del mundo, estructuralmente inestable. El temblor estiró el puente hasta partirlo, provocando que una sección de 15 metros y 250 toneladas del nivel superior se desplomasen. Los operarios repararon los daños y reabrieron el puente un mes después, pero es vulnerable y corre peligro de desplomarse completamente con el próximo gran terremoto. Ahora mismo, para proteger la ciudad, arquitectos, ingenieros y gobierno están trabajando en el mayor proyecto de obras públicas de la historia de California. Están intentando construir un nuevo puente de la bahía. Con un coste de 5.800 millones de euros, este puente de 13 kilómetros, que constará de solo dos tramos, será completamente reformado. En el tramo oeste, el doble puente colgante era lo bastante flexible para sobrevivir al terremoto. Solo necesitaba unos refuerzos. Pero en el tramo oeste, la celosía original del puente era demasiado rígida para los terremotos y ha quedado demasiado debilitada por el desplome, de modo que tendrán que sustituirla del todo. El nuevo tramo será uno de los puentes sísmicamente más avanzados del mundo. Un tipo de estructura sin precedentes, lo bastante resistente para aguantar un terremoto de magnitud 8, y en el que algunas partes se diseñarán para que se estiren e incluso se rompan. Según el diseño, sabes qué piezas se romperán en un terremoto. Sí. Es un concepto diferente de cómo se construyó el viejo puente. Eso es. Queremos controlar el rendimiento sísmico del puente. Antes intentaron que el puente fuese lo más robusto y resistente posible. Pero vosotros queréis que el puente falle en lugares concretos. En lugares muy concretos de la estructura. ¿Queréis controlar dónde falla? Sí. Canalizando el fallo hacia zonas concretas, los ingenieros pueden proteger las partes estructurales clave del puente, como la torre. La torre no se parecerá a nada jamás construido. Estará dividida en cuatro zonas interconectadas, unidas por 120 vigas perpendiculares que se moverán y absorberán la energía sísmica y se deformarán durante un terremoto. Las vigas podrían sustituirse en apenas unos días y con este sistema se protegerá la torre de daños mayores. Es la primera vez que se usa esta tecnología en un puente. Durante un terremoto, cuando empiece a moverse, toda su fuerza destructora se dirigirá aquí, a estas vigas perpendiculares. Eso es. Se romperán, las cambiaréis y el puente seguirá en pie. Correcto. Están diseñadas como el parachoques de un coche. Vas en coche, tienes un accidente, el parachoques se deforma, pero tú puedes seguir conduciendo. O sea que en lugar de enfrentaros al terremoto, seguís su ritmo. Eso es. La nueva calzada también está diseñada para seguir el ritmo del terremoto. Puede estirarse casi un metro, gracias a unas vigas tubo especiales a modo de bisagra que lleva dentro. Estos amortiguadores gigantescos hacen que el nuevo tramo sea nueve veces más flexible que el puente original. Pero dirigir la flexibilidad hacia estas zonas concretas significa que el resto de la calzada tiene que ser firme para que no se estire y se rompa durante un terremoto. Los operarios que trabajan en el nuevo tramo unirán 28 trozos individuales de puente para formar una sola calzada firme usando muchos pernos y soldaduras. Y eso ya está ocurriendo ahora mismo en los primeros cuatro segmentos de los carriles dirección este que llevarán a los conductores hasta Oakland. Bueno, Daniel, estamos justo en el extremo del segmento. Sí. Y aunque el puente debe tener cierto movimiento para aguantar la sacudida de un terremoto, la calzada en sí tiene que ser totalmente rígida. Sí, completamente continua. No hay huecos ni interrupciones, nada. Exacto. ¿Y cuántos orificios tienes que alinear para unir esa pieza a esta? Unos 4.500 tornillos. ¿4.500 agujeros? Sí, son bastantes. ¿Debajo de mí hay 4.500 de estos agujeros? Correcto, y deben alinearse perfectamente. ¿Y qué margen de holgura tenéis? Un hueco de un milímetro alrededor de cada tornillo. No es para tanto. Hay 4.500 tornillos y un estupendo margen de un milímetro para unir estas dos piezas. Sí, exacto. ¿Este es el puente más complicado del mundo? Creo que sí. Bajamos. 4.500 tornillos para un solo tramo. ¿Ahora mismo hay un equipo uniendo ambos segmentos? Sí. En total, los 28 segmentos del puente se unirán desde dentro con más de 350.000 tornillos. Darryl. ¿Qué tal? Soy Danny. Darryl. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Cuéntame qué está pasando aquí. Bueno, estamos atornillando, conectando todo. Intentando alinearlo primero con pernos para que los tornillos entren más fácilmente. Básicamente metéis un perno y al hacerlo, cuando el perno atraviesa la pieza, levanta un poco el acero. Y une los agujeros. Exacto. Porque hay que recordar que ahí tenemos una pieza vieja, aquí una nueva, y ambas se han fabricado en China y las han mandado aquí. Tienen jet lag. El acero está hecho polvo. Y tenéis que acercar los dos trozos diferentes de acero y que queden a menos de un milímetro. Sí. Vamos a meter un perno. Tú dirás. Cojeremos este que tenemos aquí. Para alinear los orificios de los tornillos, los obreros colocan primero unos pernos dentro de la nervadura de rigidez que recorre la parte superior del segmento para sujetar provisionalmente las piezas. Eso debería alinearnos. Has hecho mucho ruido, Darryl. Sí. Bueno, supongo que deberías ponerte tapones. Yo estoy acostumbrado. ¿Acostumbrado significa que te has quedado sordo? Sí, sí. Vale. El perno está bien. Hay que poner seis en cada lado. ¿Ahí? Sí, otro ahí. Será un golpe muy complicado, Darryl. No hay precisamente mucho espacio para moverse. Sí, estás limitado, así que dale despacio. Primero haz el movimiento y después aplícale más fuerza. Tiene que pasar por aquí, por este huequecito. Eso es. Y no te pegues demasiado a la cinta porque si te pegas demasiado y resulta que fallas, esto te golpeará la mano. Asegúrate de que no acercas la mano a la cabeza de ese martillo. Dale primero despacio, cerca de la cabeza del martillo. Ya, si pongo la mano aquí y fallo, me romperé un dedo, ¿no? Sí, te romperás todos los dedos. Si no, te arranca algún trozo de alguno. No acerques la mano a la cinta. Muy bien, acercarse a la cinta es malo. Eso es. Le doy despacito. Y después... Requiere. Por un arañazo no pasa nada. Esto está diseñado para aguantar terremotos, así que... Sí. Eso es. Intenta fijarte bien en el perno. Sí. Así. ¿Ves? Muy bien. No está mal. Contratado. No está mal, los tengo todos. Buen trabajo. Buen trabajo. Los tengo todos. Muy bien. Ya está colocado el perno. Eso significa que la alineación entre una plancha y la otra es correcta. Listos para el tornillo. Utilizan tornillos de alta resistencia de dos centímetros y medio de diámetro para hacer la conexión. Uno dentro. Es una gran mejora con respecto al puente original. Antes no tenía tornillos, ¿verdad? No, eran remaches. ¿Remaches? Sí. Eso es básicamente como un perno. Sí, un nuevo mundo. Un nuevo mundo, ¿eh? Sí. En el viejo puente de la bahía usaron remaches de acero caliente. Una vez fríos, se expanden y sujetan las planchas de acero, pero su superficie lisa permite que haya cierta holgura entre los segmentos. El nuevo puente de la bahía ha sido diseñado para que se mueva solo en lugares concretos, de modo que estos tornillos roscados fijarán los segmentos y no se moverán en absoluto en caso de terremoto. Le has tirado una rosca a la cabeza de alguien. Lo siento. Los obreros solo disponen de una semana para colocar los 4.500 tornillos y unir los dos segmentos de calzada desde dentro para que los soldadores terminen el trabajo desde fuera. ¿Qué tal ha quedado? Bien, fantástico. Está listo. 36 tornillos en un trozo de puente. Pero piensen que hay 4.500 tornillos que unen todo este segmento y 28 segmentos en total, lo que significa que para cuando circulen en su coche por el nuevo puente de la bahía, Darryl habrá enroscado muchos tornillos. Sí, muchos. A continuación, sobrevivir a los peores terremotos de la historia... Estás flotando. ...implica hacer uno de los izados más pesados de la historia. No se suelen ver 5 carriles de tráfico flotando sobre nuestras cabezas. La zona de la bahía de San Francisco está situada sobre una de las zonas geológicas sísmicamente más activas de los Estados Unidos. Estadísticamente hablando, hay más de un 60% de posibilidades de que un terremoto sacuda a esta ciudad en los próximos 20 años. Por eso, a la hora de diseñar un puente que una a la bahía, si hablamos de terremotos, no nos preguntamos, y sí, sino cuándo. Han pasado 20 años desde el último terremoto importante que sacudió la bahía. Y el próximo podría ser más de 40 veces más fuerte. Por eso California se apresura a asegurarse de que el puente de la bahía está listo antes de que vuelva a ocurrir algo así. ¿Aquella imagen del nivel superior desplomado sobre el inferior se te ha quedado grabada? Sí, claro, está grabada en la mente de todos. Y si vas a las oficinas de nuestra constructora, en todas encontrarás esa fotografía en la puerta. La hemos puesto para que nos recuerde cada día que tenemos que darnos prisa en intentar poner este puente en funcionamiento. Porque tenéis un plazo de entrega no negociable para ese puente. Ese puente, si se produce un terremoto fuerte, se caerá. Así es. Para fortificar este puente vulnerable, el tramo este se sustituirá totalmente por este nuevo tramo sísmicamente avanzado que se está construyendo junto al viejo. Es el primer puente colgante autosoportado del mundo con una sola torre. Para comprender realmente cómo funciona un puente colgante autosoportado, hay que entender primero cómo funciona un puente colgante tradicional y qué mejor ejemplo que el tramo oeste del puente de la bahía. Bien, tenemos las torres verticales. Después tenemos una calzada horizontal y desde las torres cuelgan unos increíbles cables que sostienen la calzada, pero que están sujetos a unos cimientos enormes, tanto en tierra como en el medio de la bahía. Sin embargo, en el lado oeste, la geología no puede soportar estas cargas. Así que en este puente tenemos una torre vertical. Seguimos teniendo la calzada horizontal, pero los cables que descienden, en lugar de anclarse a la tierra, se agarran a la propia calzada. De ahí el término puente colgante autosoportado. Bueno, Marvan, el cable está anclado a la calzada. Y ese mismo cable sube, entra en la torre y baja. Gira 180 grados, vuelve a subir y a bajar. ¿Es un solo cable? Es un solo cable. Y no se une al anclaje. No entra en la tierra, sino que se une a la calzada. Sí, se ancla en los extremos este de cada lado y hace el giro aquí. O sea que el cable baja y rodea el puente casi como un cinturón en la cintura. Sujeta la calzada, pero a la vez la empuja para que quede más pegada y sea más resistente. Eso es. ¿Y esto se ha hecho antes? No. Para construir este último trozo del nuevo tramo oeste, los obreros tienen que subir la calzada en 28 segmentos enormes. 14 para los carriles que van en dirección este y 14 para los que van en dirección oeste. Los primeros cuatro trozos de la dirección este ya están arriba y los están atornillando. Ahora mismo están a punto de realizar el primer izado en el tramo dirección oeste, un segmento de acero que pesa más que un submarino y que colgará a 45 metros de altura sobre el agua. Antes de coger el segmento, subirlo y ponerlo en su sitio, tienen que preparar la grúa. Y para ello, tendrán que colocar un soporte de 200 toneladas métricas en la parte delantera de eso, la Let's Coast Lifter. Es una de las grúas más grandes y potentes del país. Pero ni siquiera esta grúa del tamaño de un campo de fútbol puede hacer el trabajo sola, porque cada segmento tiene un tamaño y un peso diferente y por lo tanto, cada izado tiene un centro de gravedad diferente. Para resolver este problema, han fabricado un soporte de izado personalizado para unirlo a la grúa y que puede ajustarse fácilmente para acomodar los diferentes segmentos. Este enorme aparato de acero amarillo sobre el que estoy caminando es el soporte de izado. Y esto es lo que engancha el segmento del puente, lo sube y lo coloca en su lugar. Pero el objetivo ahora es unir este enorme soporte de elevación. Para ello, usaremos estos cuatro enormes grilletes que están detrás de mí y los engancharemos a estos cuatro cáncamos que hay en las cuatro esquinas del armazón. Muy bien, bajadlo, chicos. Vale, vamos allá. Cada grillete pesa tanto como un Volkswagen escarabajo. Bien, bajad ese grillete. Vale. Ryan, bajando. Pesan tanto que la cuadrilla usa una grúa diferente para colocarlos sobre los cáncamos. Súbelos, aguanta la carga. Vale, está entrando. Muy bien. ¿Arriba? Dios, miren esa cosa. Parece un grillete de broma. Es muy grande, es como si vas a una tienda al paraíso del grillete y te encontrases eso. Venga, bajando. Sujetad la carga. No, ahí está el perno. Un empujoncito. Bien. Engancha la polea. A continuación, la cuadrilla usa un cabrestante controlado a mano para llevar el grillete hacia el cáncamo. A medida que muevo el cabrestante, el grillete se acerca más. Ya está sudando, ¿eh? Me está matando. ¿Estás bien, colega? Yo perfecto, tú sigue. ¿No estás cansado, verdad? No, yo no. Me canso de mirarte. Queremos un contrato de 24 horas. No sé si el sueldo compensará esto. Tú puedes, Danny, tú puedes. Dame un empujón. Para poder meter el perno, el grillete de casi una tonelada tiene que alinearse con el cáncamo con una tolerancia de 3 milímetros. ¿Qué tal? Estás cerca. Ya casi estás, vas bien. Ahí, 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 ahí. ¿Lo tienes? Sí. Muy bien. Muy bien. Ja, ja. ¿Ya está? Muy bien. Mirad esto. El cuarto grillete ya tiene la tuerca puesta. Lo que significa que este soporte de elevación con sus más de 200 toneladas está listo para subir su carga de 1.000 toneladas métricas. Una vez asegurado el soporte, la Left Coast Lifter ya puede subirlo 30 metros para que una barcaza pueda pasar con el trozo de puente por debajo. Mira, ahí está. Sí, ahí está la pieza. Caray, qué grande es. ¡Guau! Este segmento soportará cinco carriles de tráfico y pesa tanto como un 747 completamente cargado. El equipo tiene que izarlo a 15 pisos de altura sobre el agua. Lo increíble de esta obra es que, aunque hablamos de un proyecto de construcción de 10 o 15 años, el puente de la bahía empieza a crecer hoy. Quienes lo utilicen por la mañana para ir a San Francisco y Oakland verán cómo el puente se extiende en el lado oeste. Hoy será la primera vez que la gente lo vea. ¿Te has fijado si cuando la gente pasa dice, oh, Dios mío? Lo hacen todos los días. Distraemos un poco a la gente que va a trabajar por la mañana, pero somos la distracción que quiere tener la gente de San Francisco porque quieren este puente. y sus primeros 25 metros estarán colocados antes de comer. El equipo tiene que darse prisa en terminar el izado. Voy a subir. Porque el segmento tiene que estar a su altura máxima durante la marea alta. La grúa cuenta con ese metro extra de agua para colocar la pieza en su sitio. ¿Ya están llamando? Se están preparando. Lo que significa que el izado tiene que estar terminado antes de que la marea vuelva a bajar en solo cuatro horas. Muy bien. La Left Coast Lifter está conectada en seis puntos al segmento del puente sobre el que yo estoy. Son cinco carriles para el tráfico. Tenemos que coger la pieza, subirla, empujarla hacia su posición y depositarla ahí arriba. Iniciamos la maniobra de izado. Subiendo, Barren. Chicos, fuera de ahí. Está en marcha. Una vez que los seis puntos están enganchados, hablas con el operador de grúa y empiezas el izado. Esto da una visión. 1.200 toneladas oscilando por el aire. Esperemos que el viento se calme y que todo salga bien. Y todo antes de comer. Sí. Abajo. Hay que bajar. Está subiendo. No podéis estar aquí. Ed está contento con la posición. Tenemos que salir de aquí. Nos vemos abajo. Porque en unos dos minutos este trozo de autopista subirá. Dirección noroeste. Gracias, Mike. Están listos para subir. Preparados para izarla. Subimos. Muy bien. Has empezado a subir, Dan. Estás flotando. Paramos. Paramos. Estamos en posición. 10-4. ¿Qué peso marca ahora? 130. Recibido. ¿Los niveles están bien? Sí. Volveremos a cargar y a subir. Cargar y subir. Es enorme. No se suele ver un trozo de puente, cinco carriles de tráfico, flotando sobre nuestras cabezas. La grúa hizo la pieza aproximadamente metro y medio por minuto. Estamos en marcha. ¿Qué tal? Va bien. Tardan media hora en alcanzar la altura de la calzada del puente, donde otra cuadrilla espera para comenzar la parte más peligrosa del izado. Muy bien. La pieza ya está en el aire, a 45 metros de altura. Me subiré al barco del equipo, cruzaremos la bahía, subiremos y la colocaremos. A continuación, aterrizaremos más de 90.000 kilos de acero. Está bajando. Vale. Está bajando. Apartado. Justo sobre nuestras cabezas. Y después... Estoy sobre un cable de uno de los puentes más hermosos del mundo. Y voy a hacer algo un poco... El equipo está izando un trozo de carretera de mil toneladas a 45 metros del suelo hasta la altura del nuevo puente de la bahía, un puente colgante autosostenido y resistente a los terremotos. ¿Me agarro aquí? Sí. Miren eso. Ese no va más. A partir de aquí. No hay más pasamanos. La cuadrilla se enfrenta ahora a la parte más difícil del izado. Hacer aterrizar con seguridad el segmento. El enorme trozo de acero que sostendrá cinco carriles de tráfico tiene que ser descendido sobre esta estructura con un margen de error de menos 2,5 milímetros. Vale. Estoy encima de la plataforma que es la estructura provisional sobre la que... Ese trozo de puente de mil toneladas métricas está a punto de aterrizar. Si se fijan bien, verán qué viene hacia nosotros. Ya estamos en posición. Estamos a la altura correcta, subiendo la pieza sobre el acero provisional. Lo ha enganchado. Miren, lo ha cogido. ¡Guau! Miren esto. La pieza está flotando sobre mi cabeza en su posición y la left coast lifter tiene que empujarla otros 6 metros y ya está. Dios mío, esto es como aterrizar una nave espacial encima de tu cabeza. El equipo desciende el segmento sobre 8 plataformas de aterrizaje. Si el peso no está distribuido de forma uniforme sobre todas las plataformas, podría dañarse el segmento de acero. Así que las cubren con una capa protectora muy resistente a la que llaman GUSH. Sí, esa, ojo, no hay que medir. Se aplica en el último minuto para que no se seque demasiado pronto. Y eso significa que los obreros tienen que meterse debajo de ese segmento de 1000 toneladas. Bill, sé sincero sobre la situación. Ahora mismo tenemos algo sobre nuestras cabezas. Sí, correcto. El objetivo es trabajar lo más rápido posible para escapar de la carga y depositarla sobre estos 8 puntos. Totalmente correcto. Háblame de este GUSH. ¿Para qué sirve? Es una mezcla con base epoxi. Queremos que el peso se distribuya de forma uniforme para que haya un 100% de contacto entre la plancha y la parte inferior. O sea que si hay alguna irregularidad en el acero la compensará este maravilloso, liso y rápido GUSH. Correcto. ¿Por qué le llamáis GUSH? GUSH es el apodo que le hemos puesto porque es la mejor forma de describir el ruido que hace el material cuando se desplaza bajo una carga pesada. Porque hace... Así como hace. Exacto. Creía que le habíais puesto GUSH porque es un poco pegajoso. También es pegajoso. Muy pegajoso. Nos encanta. ¿Sabéis lo que más me gusta de vosotros? Que conserváis el sentido del humor. Incluso con eso sobre vuestras cabezas. Con las ocho plataformas de aterrizaje seguras con la capa de GUSH. Oh, ya baja. Vale, ya baja. Apartaos. La grúa desciende el segmento los últimos centímetros sobre la plataforma y termina su trabajo. El peso de las más de mil toneladas del segmento ha pasado desde la grúa hasta la plataforma. Los grilletes ya están en el aire. Las piezas han aterrizado. Eso significa que por fin han cogido este primer trozo de carretera que va hacia el oeste y la han colocado en su posición final. Y al hacerlo han ampliado esta nueva conexión entre San Francisco y Oakland en 25 metros más. El nuevo e increíble puente colgante autosostenido se convertirá en un elemento espectacular del paisaje de San Francisco. La imagen del puente se inspira en otros vecinos famosos. San Francisco es famosa por sus preciosos puentes. De hecho el Golden Gate es probablemente el puente más famoso de todo el mundo. Por eso cuando decidieron añadir un nuevo tramo este al puente de la bahía no bastaba con coger un trozo de acero y tenderlo sobre ella. Tenían que crear un tramo especial que estuviese a la altura de rivales como ese. Y usted como ingeniero se enfrentó al reto de crear un tramo que pudiese sobrevivir a un terremoto. Pero si eres ingeniero en la zona de la bahía te piden además que crees un puente que sea un símbolo. Eso es. Los ciudadanos sentían que la zona de la bahía se merecía algo bueno y un tramo característico de magnitud similar a lo que ofrece el Golden Gate. Es un reto considerable porque la gente de aquí de la bahía se toma muy en serio como cuelgan esos cables. En efecto. La idea es que al salir de ese túnel al salir del tramo oeste donde están esos famosos cables que en cuanto salgas los veas otra vez. Que los veas otra vez y que veas cómo van bajando y que tengas las colinas de Berkeley ante ti. Así que será una historia preciosa. Será la primera vez que un diseño del tramo oeste se hace a juego con el resto del puente. Con el nuevo tramo colgante autosostenido la imagen de los cables continuará a lo largo de la bahía para unirse sin interrupciones con el tramo oeste. Este puente colgante doble ha sido un símbolo de la zona de la bahía durante casi 75 años gracias a sus 6,5 kilómetros de cables colgantes. Cada noche los iluminan de forma espectacular más de 1200 bombillas que son conocidas como el collar de perlas. Conseguir que todas estas luces del puente brillen siempre es uno de los trabajos de mantenimiento más difíciles de todo el puente. Hoy haré algo que nunca pensé que haría. Me subiré a un cable del puente de la bahía y caminaré sobre él para cambiar una bombilla. ¿Vale? ¿Listos? Los operarios de mantenimiento tienen que cambiar estas bombillas una vez al mes y hacerlo sin cortar la circulación en el tercer puente con mayor tráfico del mundo. Russell, cuéntame qué va a pasar ahora. Bloquearemos el tráfico, nos bajaremos, saldremos de la furgoneta y subiremos por un cable. Un momento. Vamos al nivel superior, el tráfico no está cortado, nos bajaremos de la furgoneta, saltaremos sobre el lateral del puente y subiremos por ese cable. Sí, solo tienes que seguirme. Será divertido. Las bombillas que vamos a cambiar están en la parte superior de la primera sección del cable. Para llegar hasta allí tendremos que escalar en dirección San Francisco a casi 150 metros sobre el agua. Vale, ya estamos sobre el puente, ¿bajamos? Sí, bajamos, vamos allá. Vamos, rápido. Vamos, 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 venga, hay que darse prisa. Moveos. Muy bien. Esto es ridículo. Vale, antes de hacer esto quiero decir algo. Dada la peligrosidad de lo que vamos a hacer, de las dificultades que tendríamos para filmarlo y que necesitaríamos tres o cuatro helicópteros, hemos preparado esto. No es sexy. Puede que no quede bonito, pero nos dará una idea de lo que pasará aquí que creo que no podríamos conseguir de otro modo. Russell, ¿qué opinas? Me gusta. Mola, ¿verdad? Sí. A mi gente le encantará. Seguro que sí. Puedes estar seguro. Salvo por el hecho de que pareceré un elefante. Vale, tú, quédate conmigo y tú también. Haz todo lo que haga yo. Russell, haré todo lo que tú hagas. Vale. Quiero dejar claras un par de cosas antes de que comience nuestro viaje por el cable. Primero, caminaré sobre un cable que no es la superficie más ancha del mundo. Es un cilindro. Es raro. Segundo, y también es importante señalarlo, a mi izquierda está el agua. A mi derecha, el camión Mack. Oh, caray. Este cable solo mide 70 centímetros de diámetro. Allá voy, Russell. Voy a cruzar el umbral. No te golpees la cabeza. Tiene la anchura de una escalera, pero ni un centímetro de su superficie es plano. Cuando apoyas el pie, notas la curvatura del cilindro. No hay ni una superficie estable sobre la que apoyar los pies. Y tengo que decirlo. Lo diré en voz alta. Esta es una de las mayores locuras que he hecho en mi vida. Caray. Oh, señor. Se mueve un poquito. ¿Qué? Se mueve. Sí, es el tráfico. ¿El tráfico mueve el cable? Ajá. Mueve todo el puente. Eso es bueno, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Sigamos. Allá voy. Los puentes colgantes están diseñados para moverse en caso de terremoto. Oh, Dios mío. Russell, eso es una sacudida, ¿no? Sí. Tío, este puente se mueve. El cable sobre el que estamos caminando puede oscilar hasta un metro. un pie delante del otro. Es como jugar a hacer equilibrios. Sí. Solo faltan 60 metros más. 60 metros más. Señor. ¿Saben lo mejor de todo esto, de este viaje increíble, de este camino ridículamente difícil? Que se hace todo por esto. Esta pequeña bombilla, el famoso collar de perlas, marca de la casa nocturna de este puente. Es lo que hace falta para mantenerlo, desgraciadamente. Russell. Oh, esto se está inclinando. Oh, sí. Empiezas a notarlo un poco más en las piernas. Concéntrate. Esto está más inclinado. Esta es la parte más inclinada de todo el cable. La inclinación alcanza los 37 grados a medida que nos acercamos a lo alto de la torre a 145 metros de altura sobre el agua. Caray, no mires abajo. He mirado abajo, he mirado abajo, he mirado abajo. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? ¿Sabes qué me parece? Lo más increíble que he hecho en toda mi vida. Es bonito, precioso. Tengo una vista de San Francisco que no creo que la mayoría de la gente haya disfrutado nunca. No, ni siquiera en postales. Increíble. Muy bien, sigamos. Ya casi estamos en la cumbre. Y aquí están los pobres electricistas. Dios mío. ¿Es una broma? ¿Listo para cambiar la bombilla? Las que se funden siempre son las de arriba, ¿verdad? Muy bien, a ver cómo se hace. Queremos verlo. Hay que quitar el foco que está atado para que no se caiga a la bahía. Un hombre quita la bombilla fundida y se la pasa a su compañero. Este entonces busca en la mochila y espero que en la mochila haya algún aparato de tecnología punta para cambiar bombillas. Pero es la típica mochila de merienda que llevan los niños al cole. y cambia la bombilla fundida por la nueva y ¡voilá! Listo. Listo, sí. Se hizo la luz. Así es. ¿Hemos subido solo para eso? Sí. ¿Creéis que la gente sabe lo que hay que hacer para mantener esas luces encendidas? No. 250.000 personas cruzan este puente cada día y cada noche ven encendidas esas luces. Buen trabajo, amigos. Supongo que esto responde a la vieja pregunta de cuántos hacen falta para cambiar una bombilla. Pues dos. Hacen falta dos. Dos personas, una mochila y nervios de acero. Sí. Uno de los mayores retos a la hora de construir el nuevo tramo que representará el puente de la bahía más allá de las complejidades de la ingeniería es construir un puente pero sin cortar el tráfico en el que ya existe. Por el puente con mayor tráfico de California, el puente de la bahía circulan 280.000 coches cada día. Y conseguir que ese tráfico fluya sin problemas durante los próximos tres años hasta que se inaugure el nuevo puente es un proyecto de obra en sí mismo que requiere hacer reparaciones importantes en la calzada en plena noche. Bueno, Larry, cuéntame qué hora es porque no estamos en horario de trabajo normal. No, para nada, no. Yo debería estar durmiendo. Tú deberías estar durmiendo. Yo debería estar en cualquier otra parte pero son las 12 menos 20 de la noche de un sábado y vamos al puente a trabajar. Sí. Hablamos de un puente que tiene más de 70 años y está en mal estado en algunas zonas. Sí. Hubo daños en el terremoto del 89 y vuestra labor consiste en mantenerlo en pie hasta que esté listo el nuevo. Exacto. Este tramo en su momento será demolido. Hasta entonces es responsabilidad mía que este puente sea seguro para los que lo utilicen. Ahora mismo el tramo este no es seguro. Los operarios tienen que arreglar una junta de dilatación importante que une dos secciones. Para hacerlo han creado tres carriles de tráfico tanto en el nivel superior como en el inferior. ¡Oh, señor! Tienen que hacer las reparaciones y volver a abrir los canales antes de que se produzcan los atascos matinales. El tráfico no se corta para nosotros. ¡Vale! Es la una de la madrugada el tráfico sigue pasando la gente sigue yendo de un lado a otro aquí es donde se ha dañado la junta de dilatación La junta de dilatación permite que la carretera se dilate o se contraiga dependiendo del tiempo el tráfico y los terremotos Está tapada por una plancha de acero de 28 centímetros de ancho para que no se acumulen los residuos porque si eso ocurriese podría limitarse su capacidad de movimiento tras 74 años de tráfico constante la vieja plancha de acero se está soltando Si se fijan verán que estoy sobre un segmento de puente y este es otro diferente o sea que hay un hueco en medio y aquí está la junta de dilatación debajo de este hormigón hay una plancha de metal que ya no protege la junta hoy tendremos que abrir este hueco cortar el trozo de metal y sustituirlo por uno nuevo para proteger esa junta Los operarios usan un soplete de acetileno para cortar los tornillos que sujetan la vieja plancha y soltarla de la parte superior de la junta Cuando hayamos sacado la plancha de acero deteriorada esta pieza de aquí la sustituirá y para asegurarnos de que podemos soldar esta pieza muy pegada a la calzada todas esas imperfecciones todos esos trozos de escoria hay que lijarlos para crear una superficie lisa en la que hacer una soldadura perfecta El lijado es la única forma de garantizar que la soldadura durará cuando se coloque esta plancha de recambio de 400 kilos y se una a la junta Son las 2 de la mañana debería estar en algún bar pasándolo bien relajándome pero estoy en un puente en medio del tráfico lijando acero Sábado noche Este momento de la noche es especialmente peligroso en el puente por ello trabajan por delante de dos camiones de seguridad equipados con una protección antichoque gigante diseñada para absorber el impacto de un coche que circule a 90 kilómetros por hora pero eso no servirá de nada si un conductor circula en sentido contrario Aunque estamos protegidos en parte por nuestros propios vehículos os acaba de avisar el control de tráfico de que viene un conductor circulando en sentido contrario y la policía de carretera intenta pararlo Oh Dios mío ¿Y está pasando en la zona en la que trabajamos? Sí No está muy lejos De acuerdo Ned Tira Estas peligrosas reparaciones nocturnas tienen lugar unas 10 veces al mes Es la única forma de conseguir que este viejo puente de 74 años sea seguro hasta que esté listo el próximo Ya está fuera Hemos sacado la pieza deteriorada Fíjense Han saltado los tornillos Ese era el problema La cubierta se había soltado Los coches chocaban contra ella y entraba suciedad y residuos dentro de la junta de dilatación Ahora hemos sacado la pieza Limpiaremos el agujero y colocaremos la pieza nueva Una vez retirado el acero lo que vemos son dos trozos diferentes de puente ¿verdad? Sí Y el caso es que la soldadura no quedará bien cerrada si no la hacéis entre dos metales limpios Exacto Si no todos los días todos los coches que pasen chocarán contra este trozo de acero Si daña un coche provocará un accidente Yo también tengo familiares y amigos que cruzan el puente y quiero que estén seguros Hay que hacerlo bien Sí porque mi soldadura es mi firma Una vez que se ha limpiado bien la junta de dilatación y se han retirado todos los tornillos viejos los operarios pueden por fin colocar la nueva plancha en su sitio Aquí está la pieza de repuesto de acero Se quedarán aquí otras tres o cuatro horas soltando esta pieza para crear una nueva tapa para la junta de dilatación Y esto nos demuestra el tremendo esfuerzo necesario para mantener en funcionamiento un puente de más de 70 años y por qué es tan importante poner el nuevo tramo en funcionamiento lo antes posible Bajadlo Bajadlo Bien, vale A continuación para sellar una de las calzadas más resistentes del mundo habrá que realizar uno de los trabajos de lijado más voluminosos del país Dejaremos la carretera lisa a golpe de lijado La situación del puente de la bahía de San Francisco, Oakland representa una paradoja única para sus constructores unas extraordinarias vistas sobre unas condiciones sísmicas letales A la hora de diseñar la base de la calzada del nuevo tramo este los ingenieros tuvieron en cuenta ambas cosas La imagen de la carretera desplomada en 1989 está grabada en la memoria de todos los vecinos de la zona de la bahía Por eso en lugar de tener una calzada de dos niveles como en el lado oeste la idea es separarla en dos tramos paralelos Con ello no solo crearán un puente más seguro sino que además conseguirán que el conductor tenga unas vistas estupendas cuando lo cruce A diferencia del tramo este original que cerraba la calzada con una celosía de acero el nuevo puente de la bahía será casi abierto por completo con lo que los conductores tendrán una vista de 180 grados de la bahía y justo bajo sus ruedas estará una de las bases de calzada más resistentes jamás construidas sellada desde dentro con 4.500 tornillos de rosca por junta y desde fuera por casi 17 kilómetros de soldadura Una vez colocados y apretados esos 4.500 tornillos el último paso para unir estos segmentos es la soldadura y esa soldadura final tiene lugar justo aquí dentro Muy bien John, esa línea de soldadura que vemos es la intersección entre dos piezas diferentes ¿verdad? Correcto este es el segmento 1 y este es el 2 ¿estructuralmente hablando son 1? Estructuralmente son 1 ¿Un tubo? Un tubo Una soldadura de 60 metros de largo une dos segmentos del puente Ha sido hecha en 9 capas con un soldador robótico Las 3 capas superiores el refuerzo garantizan que el hueco queda completamente cerrado pero sobresalen unos 60 milímetros de la base de la calzada creando un bache en una superficie que debe quedar perfectamente lisa Porque si hay un mínimo chichón y vierten el asfalto podría... Pues podría quedar algún tipo de bulto y alguien podría notarlo y quejarse Porque al ir conduciendo por este precioso nuevo puente contemplando la vista ¿podrían notar un chichón? Eso es podrían notar un chichón y derramarían el café Sí, sí se les cae el café encima cogerían el teléfono móvil llamarían a la empresa y se quejarían Exacto Te diré algo Yo he vivido en Nueva York y conducir allí es como conducir por la luna está lleno de baches de alcantarillas de rebordes y nadie se queja Nadie se queja Nadie se queja Y los neoyorquinos se quejan por todo Eso es Pero sin embargo aceptan las irregularidades de la calzada Correcto ¿Y en la valle? No podemos tener un reborde entre el segmento 1 y el 2 De acuerdo Así que la lijará bien para que aquí en California podáis conducir vuestro coche sobre una superficie perfecta para que os sintáis como en vuestro sillón ¿Vamos? Sí El lijado también es vital para la seguridad del puente Cuando los conductores circulen por esta carretera a 80 kilómetros por hora una superficie irregular podría causar un accidente Para evitar que eso ocurra un equipo de tres operarios tiene que lijar todas estas soldaduras de 60 metros a mano Aquí tienes tu lijadora ¿Vale? Para mí Tú tienes la tuya y Jeremy la suya ¡Eh! Te enseñaré cómo va Espera un momento mira la mía Sí Y mira la de Jeremy Jeremy lleva más tiempo que tú lijando Ya Yo tengo otras habilidades Pero es una lijadora grande Vale Listo para trabajar Dejaremos la carretera lisa a golpe de lijado El lijado tiene que hacerse muy despacio Eliminando la parte superior de la soldadura de refuerzo sin dañar el material base permanente Estos hombres tardarán dos días y medio en dejar esta sección perfectamente lisa Jeremy estamos ante el segmento 1 y 2 y antes aquí había una joroba que se había formado al soldar ambos Sí Y mírala ahora Sí, está lista Lo próximo que se pondrá aquí será la superficie de la propia calzada Sí Y esto es lo que hace falta para que quede una superficie perfectamente plana y lisa para el maravilloso nuevo puente de la zona de la bahía Una vez que todos los segmentos de calzada hayan sido colocados de forma permanente y que el nuevo puente de la bahía esté terminado California contará con una impresionante infraestructura nueva y segura que resistirá al gran terremoto que los geólogos predicen Y un capítulo de 20 años en la historia de San Francisco se cerrará por fin Cuéntame qué pasará cuando ese puente esté terminado ¿Qué significará para esta zona? Bueno, creo que muchas cosas Uno que nos recordará el terremoto de Loma Prieta Aunque ya hemos conmemorado el vigésimo aniversario todos volveremos a ese momento en el tiempo porque será lo último que reparemos de todos los daños que sufrimos Por una parte ocurrirá eso pero también sentiremos un inmenso alivio porque hablamos de la seguridad de toda una región y de sus gentes Sí, este no es un puente típico Que va ni mucho menos Yo creo que los puentes son estructuras fascinantes porque si lo pensamos bien son muy útiles nos permiten salvar un vacío llegar desde un punto A a un punto B pero representan mucho más ya sea para la imagen de la ciudad o solo como demostración de lo que es capaz la ingeniería Y aquí en San Francisco se dan un conjunto de circunstancias realmente interesantes una geología peligrosa el recuerdo de un terremoto horrible y el trabajo de un grupo de personas que se toman los puentes muy en serio y que han creado algo que yo encuentro realmente asombroso Y cuando el nuevo tramo este del puente esté terminado servirá para algo más que para llevarnos desde Oakland a San Francisco y viceversa Mejorará un ya famoso paisaje urbano cuyo centro es el puente y cambiará nuestra forma de construir puentes un poquito con el tiempo que se toman los puentes y que se toman los puentes y que se toman los puentes Gracias por ver el video.